hola hola que tal mis amigos les habla DJ Víctor Mix en este tutorial bueno traiéndoles un nuevo vídeo sobre FL Studio y es para explicarles como bien lo vieron en la portada de este vídeo es de cómo recreé un tema que salió hace muy pocos días que es de L el dominio ok ese se llama el tema se llama no contesta es un tema bastante particular porque ya que él es un es un género el canta género urbano género reggaetón pero este tema le hizo lo hizo un poco distinto a reggaetón y en verdad me pareció bastante bastante curioso pues bastante particular y quise hacer o tratar de recrear este vídeo bueno antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y si este vídeo es de tu grado regálanos un like ok bueno lo primero que hicimos fue abrir el FL Studio en este caso y activar el metrónomo obviamente y modificar el tempo ok lo medí con el tema original y tuve la conclusión que el tempo era 105 entre 105 y 106 yo lo coloqué ahí entre los dos y puse coloqué 105 y medio ok ese va a ser nuestro bit como pueden notar vamos a reproducir aquí ahí está nuestro metrónomo activo contando a 105 y medio como pueden ver allí muy bien ya lo próximo después que tenía ya mi tiempo ya en la mente de mi tiempo ya digamos como preestablecido fuimos a crear primero la batería eso fue lo principal entonces para crear la batería agregue aquí en mi plugin me fui a la parte de drums y coloqué el drum pad ahí saqué principalmente el bombo como pueden ver allí este drum pad y con un preset nativo también del FL Studio que se llama Acoustic Kit 1 ok aquí en el apartado de kit en el drum pad en el apartado de kit aquí lo tenemos Acoustic Kit 1 este 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 bit particularmente quise o traté de que todos los sonidos fueran fueran de plugins nativos del FL Studio ok para que después no tuvieran que estar buscando descargando descargando plugins y todas esas cosas solamente uno uno solo que utilice fuera del FL Studio pero bueno espero que ustedes ese plugin ustedes lo tengan entonces armamos el nuestro bombo ok como pueden notar allí vamos a activarlo para que lo escuchen ahí está sonando el bombo este tutorial quiero recomendarle que lo escuchen con audífonos con auriculares para que tengan digamos tengan o puedan escuchar bien bien los sonidos ok 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 ya luego después que coloqué mi bombo fui a hacer el hi-hat que también lo saqué del drum pad y del preset nativo del FL Studio y lo marqué de esa manera aquí es bien particular en este en la parte de aquí de este de este hi-hat que yo agregué eh perdón aquí vamos a buscar aquí la batería este hi-hat como pueden notar aquí donde marca donde marca el bombo o sea en cada tiempo donde marca el bombo le bajé el volumen a ese hi-hat casi a la mitad como pueden ver allí ahí lo están notando porque no quería que el hi-hat saturara mi bombo ok o sea lo que quiero es que el bombo suene y luego los hi-hat se presenten cada vez que suene el bombo el hi-hat suene un poco menos que el bombo entonces por eso le bajé allí ahora eh lo próximo fue buscar nuestro snare que también lo saqué del drum pad ok y lo armé de esa manera estos sonidos obviamente ya luego que yo los voy colocando eh también lo voy pasando para la mixer en cada canal y le doy eh unos efectos ok a ver pueden que suenan suenen un poco diferentes a a los originales perdón pero ese snare le coloqué un ecualizador le coloqué un fruity soft clipper y un balance ok para tratar de de que sonara al original lo más parecido al original ok y luego del snare ya prácticamente la batería básica está lista fui a colocarle eh un platillo ok que suene en ciertos en ciertos en ciertas partes de nuestra batería ahí sonó luego al final quise colocarle eh un redoble como un redoble o o un fill ok o lo que se le llama un fill como finalizando el beat eh o sea para que entrara otra vez al principio como que como como que haciendo ya la entrada o avisando que viene otra vez el principio del del loop entonces quiere decir que si lo colocamos aquí solo el sonaría así ok ya después me fui agregarle otros soniditos para complementar a esa batería y me fui aquí al a los plugin al plugin llamado me fui aquí a drums y busqué el fruity drum sound live aquí básicamente lo que utilicé fue un sonido como de un hi-hat para complementar el snare ok que sonara sonaría así este es el sonido de la de la palma ok que también va complementando el sonido de las palmas y el sonido del hi-hat va complementando el snare y de esos dos sonidos los saqué de eh ese plugin llamado eh fruity drum sound live si lo colocamos con el snare sonaría así luego vamos abriendo los demás sonidos el el hi-hat y el bombo y tendríamos ya una batería totalmente lista ok ok esa sería mi batería para ese tema ahora nos fuimos eh con con el tema de la de la melodía de este tema traté de de sacarla de de algún plugin nativo del FL Studio ok pero lamentablemente no no pude conseguir un sonido que me diera que sea eso eso que yo estaba buscando pues de lo que de lo que de lo que era esa melodía original entonces tuve que recurrir al nexus 2 al nexus 2 me fui a un a una librería a una o a una expansión que se llama clásical y el preset se llama SL tape strength no recuerdo si esta expansión o esta librería viene por default en en la en las en las expansiones del nexus porque yo he instalado bastantes aquí como pueden ver librerías o expansiones eh aparte pues pero no sé si si esa si esa viene por de fábrica en los en los preset o la o las expansiones del nexus pero bueno esa fue la que la que la que yo utilicé la agregue el nexus a un canal de mi de mi de de la mixer y le coloco unos efectos le coloque un ecualizador le coloque un compresor le coloque un segundo ecualizador y le coloque un filter ok para que sonara un poco más opaco más más vintage entonces si le desactivamos esos efectos sonaría originalmente el tap extreme sonaría así entonces ahí tendríamos nuestro string pero hay que agregarle los efectos para eh para poderlo más o menos igualar al al string original que usaron en en ese tema en ese beat de no contesta y sonaría más o menos así con los efectos ya activos tal vez a lo mejor no se escuche mucha diferencia porque en verdad es poca la diferencia pero eh de verdad estos efectos le agregan un toque distinto al al string ok ahora para complementar ese string para que no se escuche tan digamos tan delgado tan tan pobre quise complementarlo con un bajo ok para darle más cuerpo más presencia a ese string y ese bajo lo saqué este si lo saqué de un plugin nativo del felestudio llamado autogoon eh para encontrarlo vamos aquí al símbolo de más nos vamos a sin especial y autogoon en autogoon utilizamos un preset nativo también de 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 felestudio que viene con el autogoon llamado broken choros ok eso me va a dar solamente un bajo que si lo escuchamos suena así cuando esas personas que 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 están viendo este video con audífonos van van a notar la diferencia enseguida de escuchar la melodía con el nexus solo y luego activándole el bajo o el autogoon para darle más presencia se dan cuenta ok ahora si activamos todos los sonidos la batería y la melodía se escucharía así bueno yo voy a tratar eh de reproducirles un poquito el tema de de no contesta el original para compararlo con este bit pero eh no voy a dejarlo tanto tiempo lo que no quiero es que eh el youtube me lo vaya a detectar ok el el copyright y me vaya a bloquear el video o me lo vaya a silenciar o no lo voy a pero lo que es peor desmonetizar ok entonces yo voy a tratar de colocarle un pedacito nada más del tema luego voy a reproducir el beat que estoy haciendo aquí solamente para tener una una idea no para compararlo un poco con el tema original ok bueno espero que hayan apreciado la comparación entre los dos temas no está idénticamente no es la misma el mismo bit la misma melodía pero se le va apareciendo bastante espero que este video eh les haya sido de su agrado tampoco olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones bueno nos vemos en un próximo tutorial hasta luego